Cuando el TS, servidores americanos, ahí vamos con el fin Ave María Pulísima, sin pecada concebida Oh, que huyen, viene gente, vamos, acción ¿Qué pasa? ¿Viene todo el mundo aquí ahora o qué? Pues nada Ole, venga, gracias Bueno, tomo, arreando Empieza a llegar y a triunfar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Queréis aquí una cueva? Gracias. 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 Gracias.